buenos días gente como andan mis amigos del canal un día más acá en rosario para los que no me conocen los nuevos suscriptores bueno ya saben que estamos subiendo mucho acontecimiento de temporales y demás en el canal la verdad que es impresionante lo que está sucediendo en el planeta mismo a raíz de que el humano lamentablemente no cuida el ecosistema no cuidamos el ecosistema mejor dicho para los que no me conocen bueno ya saben algunos de los suscriptores otros no que es un hobby donde detectó metales bajo la tierra es un hobby muy sano se busca con un aparato que es un detector de metales y tiene muy buenas ventajas como le dije antes es muy sano uno camina conoce lugares y demás así que hoy voy a mostrarle para los que no me conocen les vuelvo a repetir el hobby el hobby que que tanto queremos y hacemos es muy lindo y muy sano en este caso estamos en el residual en la ciudad de rosario como ven esta parte es muy antigua una parte muy antigua de lo que es el parque independencia una de las más antiguas yo diría por allá atrás tenemos una fuente que ahora le voy a mostrar en un rato y todo esto rodeado de rosas un lugar hermoso así que bueno vamos a arrancar con la detección del día de hoy en el primer tono si aparece algo bueno le vamos a ir mostrando algunos de los hallazgos gracias como siempre por estar en el canal no olviden de suscribirse dejar un like y bueno vamos a seguir subiendo obviamente noticias y demás un poco de todo así que si querés no te querés perder los vídeos activa la campanita para poder tener los vídeos al tanto nos vemos en el primer tonito y les muestro miren miles y miles de rosas esto en todo el radio del parque está lleno la verdad que es un lugar muy bonito por si quieren conocer muy muy lindo impresionante la cantidad un lugar muy cuidado de la ciudad de rosario esta fuente le han hecho un tinglado esta es una de las primeras que se fabricaron a principio de 1900 1902 por ahí hicieron un tinglado por las tan parece ser que la quieren remodelar miren qué belleza los trabajos que tiene son impresionantes miren los trabajos son todos cerámicos tiene un nombre especial no lo recuerdo pero bueno si alguno lo sabe lo puede dejar en los comentarios es una belleza lamentablemente lamentablemente como ven lo que hablamos recién la gente no cuida el medio ambiente lleno de mure lleno de botellas vidrio comida plástico hay que ser un poco más consciente y empezar a cuidar el ecosistema porque después pasan las cosas que pasan es una belleza el trabajo tiene impresionante bueno mi gente arrancamos con la detección para los nuevos suscriptores como les comentaba esto es el famoso detector de metales esto es un bastón con una computadora donde te toma todas las variaciones de metales que están bajo la tierra en arena parque y demás yo en este caso me traje una bobina más chica esta es la bobina donde te toma la sensibilidad y los elementos en la tierra esta es una bobina más chica que se utiliza más para parque tengo otra más grande que se usa para la playa esto es un simplex de macro nocta y esto es un pequeño detector que te marca exactamente el punto donde está el objetivo les mandamos un saludo ya que está Marcelo Rodríguez de Argentina Detectores y a todos los chicos Detección Universal Detectoristas Unidos Argentinos y a todos bueno arrancamos y ¿Un saludo? y mucha mugre estudiando todo este sector como ven ahora apareció parece algo más o menos razonable pero Me parece medio viejita esta moneda, está como doblada, miren, así que la vamos a limpiar y vamos a investigar lo bien que es, pero me parece algo bastante viejito, así que vamos a limpiarla a ver si aparece algo, pero está muy deteriorada. Bueno, seguimos y nos vemos en el próximo tonito. Anillo, anillito, pesadito, miren que lindo anillo, obviamente que fantasía, y lo acabo de romper dos veces ya, miren. Ahí está, lo rompí. Tiene, a ver, miren, tiene como una, como una piedrita brillante. Bueno, anillito es anillo, vamos a ver si no creo que lo pueda arreglar, pero, porque lo rompí lamentablemente, que lástima. A ver cuánto me da. Vamos a ponerlo acá. Qué señal rara. 54, 55, 58. De ese zamaco, algo parecido. Bueno, excelente. La segunda cosita buena, toda mugre. Vamos a seguir dándole un rato más y ya nos retiramos. Miren, de ahí, una llave. Es muy común que salgan llaves acá en el parque. Para los que, la primera vez que ven el video, es un video de detección. Es muy común que salgan llaves. Saqué esta y después saqué otra que tiene la mitad cortada. Después, al final del video, les voy a mostrar todo lo que salió hoy. Bueno, gente, nos vamos a retirar. Acá les paso a mostrar lo que saqué el día de hoy. Como siempre, mugre, descontaminando el ambiente. Miren este prendedor de los pitufos. No sé de qué año será, si alguno lo sabe, lo dejan en los comentarios. La moneda esta, antigua, que la verdad que la limpie un poco, pero miren, no se puede descifrar la fecha de tan arruinada que está. El anillito este, que lo rompí, lástima. Pues estaba lindo, ¿no? Vamos a ver si lo puedo reparar, pero no creo. Bueno, monedas actuales. La llave. Que les conté, que les mostré antes. Pedazo de llave este. Bueno, y nada más. Espero les haya gustado el video. Quería más o menos que conozcan a los nuevos escritores cuál es el hobby a que me dedico. Más que nada. Vinimos un rato al parque, pero ya hace mucho calor y nos vamos a estar retirando. Les mando un saludo grande a todos. Y nos vemos en el próximo video. Saludos para todos. ¿Y esto qué les saqué? ¿Toda la tierra, mirá? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.